Me llama el tormento, la chica simpatía No sé, divina la guía, siempre tiene mi movilidad Ven a ver, ven a ver, ven a ver, eso es, ven a ver Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con el amor Porque nadie me ha querido nunca morir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una amistad Por tanta miseria, por un medio maní, por un medio maní Por un medio maní Tanta miseria, por un medio maní, por un medio maní Por un medio maní Tanta serita no te va a casar en mí Si comete con mucho de maní 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 Yo me la pasaría, lave que lave, yo me la pasaría Lave que lave, lave que lave, lave que lave, lave que lave Chufa que chufa, que parte así, que duerme, que muerde Que rico verde y mate que mate, el chocolate Tú eres caramelo y chocolate, tú eres el papito de mi hijo De mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo, de mi hijo El corazón a mí me suena así Eres el hombre de mis sueños, voy detrás de ti y si se sabe Si tuviera el paramelo y chocolate, poco, poco me vas a matar Si te pido, 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 te pido. Y ahora, después de las puertas de tu amor, yo tengo un sueño que el paramelo, te pido, te pido, te pido, te pido. Pero me pondré con el dedo Y me quiso bailar así Y quiso bailar así Y quiso bailar así Y quiso bailar así Yo he visto que tú te has gozado de este show de Eri Chacón aquí Ven acá, ven acá, ven acá Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Que yo te estoy viendo el movimiento de la Chacón Yo sé que muchos de los que estaban aquí, como comentamos allí No veían a Eri Chacón Dale, 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 ¿cómo es? Dime, escántame el caramelo y chocolate Tú eres caramelo chocolate, dale Te lo gozaste, un aplauso para Eri Chacón Bueno, bueno, bueno Seguimos en la categoría de imitación